a ver si pasa el coche ya sabéis lo que tengo que aguantar aquí muy buenas gente qué tal cómo estáis bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Jojo Fernández hoy me encuentro en NARCH Linux en mi PC grande mi Slimbook de escritorio con la Intel ARCA 770 de gráfica somos muy poquitos los linuxeros que tenemos esta gráfica dedicada y bueno con mi Intel i5-12400 un equipito con el que estoy muy contento traigo buenas noticias si tienes un equipo Intel si tienes hardware Intel gráfica Intel ya sea dedicada como esta Intel ARCA 770 o cualquier otra otro modelo o si tienes una Intel integrada dentro del procesador y si usas OBS Studio porque porque se acaba de lanzar OBS Studio versión 30 con muchas mejoras muchas mejoras para estas gráficas la gráfica Intel ya sabéis que yo soy un Intel fanboy en gráficas y bueno ahora resulta que en OBS Studio en OBS Studio en la versión nueva la versión 30 vamos a abrirlo por aquí lo tengo por aquí abierto la versión 30 de OBS Studio nos va a permitir nos va a permitir usar toda la potencia de codificación de codificación de estas Intel con el soporte de Intel QSV vamos a verlo aquí más en detalle bueno aquí vemos en muy linux OBS Studio 30 mejora la interfaz y el soporte de FF MPG e incluye Intel QSV y vemos por aquí abajo donde dice donde dice novedades importantes pues esta es una nueva versión mayor que ha traído cosas interesantes la incorporación del soporte de Intel Quick Sync Video abreviado como QSV pues para H264 HEVE que sería H265 y AV1 el famoso codec la tecnología esta de AV1 que ofrece una rápida conversión de vídeo para reproductor en multimedia portátiles uso compartido el uso compartido línea elección y creación de vídeos sobre un procesador gráfico del gigante del sí como es Intel y bueno ya sabéis codificación de codificación OBS Studio 30 ya está en Alino como estable hace unos días y bueno si lo si lo vemos aquí y lo vemos aquí vamos a ajustes ok nos vamos a emisión nos vamos a salida perdón y en grabación que es lo que estoy haciendo ahora mismo estoy grabando el local con OBS Studio en el apartado de codificador de vídeo ya sabéis que yo siempre vengo usando FF MPG que va API H264 que es lo que más estándar el soporte va API gracias a MFF MPG la pila mesa etcétera todo esto y ahora pues nos encontramos en nuestra en esta nueva versión de OBS Studio con FF MPG va API H264 FF MPG va API H265 HEVE y Quick Sync AV1 H264 y Quick Sync HEVE perdón que sería H265 ya tenemos disponible para usar para usar en grabación la potencia toda la potencia de nuestra gráfica Intel ya sea gráfica Intel integrada ya sea gráfica Intel dedicada como esta es una Intel ARC la mía A770 16 GB de VRAM pues ya que yo no sé jugar no me dedico a los videojuegos realmente no sé ni cómo se instala un videojuego al menos si pueda usar en el tema de codificación de codificación de vídeos reproducción pues para por ejemplo en OBS para hacer streaming para grabar al local etcétera cualquier otra faena cualquier otra tarea que requiera la potencia de 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 una Intel y se puede usar el codec el codec AV1 y veis que tengo ya todas las opciones disponibles no solamente para grabación local si también para en emisión para hacer streaming funciona de momento de momento únicamente en YouTube es la plataforma que lo permite podemos usar no vamos aquí a emisión a OBS y podemos usar lo mismo que en grabación al local veis FF MPG va API H264 FMPG va API H265 y las nuevas y las nuevas Quick Sync AV1 y Quick Sync H264 y Quick Sync H265 pero digo en streaming de momento únicamente solamente en YouTube no en Twitch no estaría disponible si nos vamos aquí a la pestaña de emisión veis que tengo puesto ahora mismo el perfil de el perfil de YouTube así que con esta nueva versión de OBS Studio pues tendríamos podríamos usar toda esta potencia de nuestra gráfica Intel pues con el 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 nuevo soporte de Intel Quick Sync vídeo pero hay un pero como es eso a ver explícame que no no te entiendo como siempre en Linux hay un pero hay que esperar un poquito porque tenemos que esperar a FF MPG 6.1 que es el que trae soporte para activar esto de momento está en Aves Studio sí pero no funciona todavía la acabo de probar y no funciona da error da error por qué porque nos hace falta FF MPG 6.1 si nos vamos aquí por ejemplo a los repositorios de ArtLinux hacemos una búsqueda y vemos que todavía todavía está la versión 6.0 de FF MPG aunque está marcada ya que como que está caducado que está fuera de tiempo está marcado en rojo así que estamos a la despensa de que ArtLinux actualice FF MPG 6.1 que es el que trae realmente el soporte si nos vamos aquí a la a la página de FF MPG vemos que el FF MPG 6.1 ya está disponible hace unos días y que de entre todas las novedades que vemos aquí el porrón impresionante de novedades para tenemos aquí va apia web en encoder etcétera 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 también tenemos aquí en el portal famoso portal de hardware y linux 4 onyx FF MPG 6.1 disponible con Vulcan video decoding va apia v1 en encoder etcétera 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 vemos pues todo realmente todo lo que nos hace falta para que funcione en obs studio en obs studio está la nueva la nueva opción de codificación y decodificación de intel quicksync vídeo pues para tenerlo nuestro obs studio versión 30 así que Arlino por favor te lo pido Arlino por favor te lo pido te lo pido date prisa arch date prisa que ya queremos usar intel y despedirnos un poquito de FF MPG VAPI H264 H265 para poder usar directamente en intel quicksync es decir poder usar nuestro obs studio esta nueva opción de intel para tener ese agarre esa potencia que en mi caso pues no me estaría dando la gráfica intel arca 770 en todo caso son buenas noticias ya tenemos esto en intel no falta no falta FF MPG 6.1 y bueno y de momento para streaming en youtube pues también estaría disponible por favor arch por favor actualiza el paquete al responsable al responsable el mantenedor del paquete en los repos de ar de FF MPG te lo pido por favor si quieres pongo de rodillas pero actualiza ya el paquete FF MPG 6.1 que nos está haciendo falta ya que tenemos esa 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 ansia por por test por testear estas cosas ok venga muchas gracias like suscribe etcétera etcétera y aquí seguimos a la espera cuando salga el 6.1 FF MPG cuando veis ella de verdad sea compatible haré unas pruebitas yo les enseñaré para ver qué tal trabaja ok venga chao